Hay que cuidar, si yo pensaba, hablando de viejo, pensaba que era el continente, no pensaba que estaba hablando de viejo, pero claro, hay una temperatura muy baja, estamos hablando de unos 6-7 grados acá en España y es bueno, que obviamente sabemos que es mucho más frío, más al norte del continente. Lo que preocupa de Omicron ya tiene que ver, es un cuento un poco repetido, lo que ha sido las últimas semanas es una expansión bastante grande de los casos, lo que hemos tenido una saturación también de los sistemas de salud, pero hay algo que también preocupa, pero hay que tener la consideración que la cantidad de muertes a nivel mundial está bajando. Entonces, esta es la pequeña dualidad que tiene esta Omicron, que está muy expandida por Europa, muy expandida por Estados Unidos también, que sabemos que comenzó en África de todas maneras, entonces es la preocupación que hay, pero claro, son sistemas que están un poquito saturados, pero es una población que va avanzando en campañas de vacunación. Acá en España estamos hablando del 80, más del 85%, casi el 90%, pero de todas maneras hay complicaciones con los países europeos, sabemos que aumentan los casos en el invierno y por eso son algunos países los que están tomando medidas. Por ejemplo, Italia va a mantener una vacunación obligatoria para todos los mayores de 50 años. En Francia, por ejemplo, el pase de movilidad a este pasaporte COVID que se ha instalado acá en Europa ya comienza a ser obligatorio en todos los lugares, o sea, en espacios abiertos ya tiene que ser obligatorio. Lo veíamos una semana en contactos anteriores, la mascarilla aquí en España ya es obligatoria nuevamente en exterior, una medida que se revierte más o menos que había sido en mayo, junio. Bueno, eso tiene que ver con cómo ha ido avanzando los casos de Omicron y es muy, muy, muy potente cómo ha avanzado, cómo se están empezando a saturar los servicios sanitarios. Aquí hay algo que hay que mencionar, va a haber solo un segundito para explicar lo que es la incidencia acumulada. Aquí se mide la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes durante las últimas dos semanas. Eso elimina un poquito, por ejemplo, el sesgo de la población, momentos que podríamos tener. España y Chile tenían niveles de contagios más o menos similares, pero claro, la incidencia acumulada, este indicador, está ya por sobre los mil casos. Ha sido muy, muy potente acá en Europa. Yo estaba revisando los casos de Chile, es incluso menor a 100 la incidencia acumulada. Hasta Chile está más o menos en un 90, 95 de incidencia acumulada y acá en Europa mil, mil quinientos, dos mil, incluso los países más complicados. Así que es algo que llama la atención de las autoridades. Pero bueno, lo hemos visto, lo conversamos en un despacho anterior, lo que iba a pasar ahora con las vacaciones. Acá en España, por ejemplo, se celebra desde el 24, que es la Noche Buena, se celebra el Año Nuevo y se termina hoy con la celebración hoy frío en España con la Noche de Reyes. Exacto. Entonces, sabemos, y lo que están diciendo los expertos, por lo menos acá en España, en otros países donde estas celebraciones se extienden un poquito, es que los peores casos los podríamos ver incluso la próxima semana o la subsiguiente, no todavía, por este ánimo un poco festivo que se toma aquí en Europa, por ejemplo, especialmente acá en España. Les decía que hoy es peleado por la celebración de Reyes, así que mantiene en alerta a las autoridades de todas maneras y bueno, eso es más o menos de lo que está pasando acá en Europa. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que se sobrepasaron los 2 millones de contagios globales durante las últimas 24 horas. Evidentemente, la variante Omicron está causando estragos en distintos países y en distintos continentes. De hecho, tenemos una gráfica que queremos compartir contigo y con todos ustedes que nos están viendo respecto a los casos de COVID en el mundo, precisamente. En Estados Unidos, esos son los casos nuevos confirmados. Se está hablando de más de 233.182 casos nuevos en Argentina. En un día, ¿se acuerdan que hablábamos que el miércoles habían sido 80.000 casos? Bueno, ayer cambió la historia y en Argentina los nuevos casos confirmados. En un día son 95.159. En Italia se bate todo tipo de récord. Casos nuevos confirmados en un día, 189.088. En Reino Unido, 193.814. En Francia, 322.894 casos nuevos. Mientras que tú lo decías, Nico, en España, 137.180. Y nuestro país con 3.134. Frente a este panorama, todavía lo que sucede en Chile impresiona porque es la cifra más alta en los últimos seis meses, pero no se puede comparar con lo que está pasando en otros países. En Francia, en Inglaterra o Reino Unido, en Italia. ¿Qué pasó en esos países, Nico? ¿También tiene relación con las fiestas de fin de año y principio de año? Mira, todo esto yo creo que habría que remontarnos como unos seis meses cuando comenzó el verano y acá en Europa lo víamos en despachos anteriores, cuando comenzaba el verano y avanzaba el proceso de vacunación, que en su momento fue un poco lento. Hay que recordarlo lo que era Europa, España, con respecto a Chile. En ese momento se relajaron mucho, mucho las medidas, la mascarilla es por ser obligatoria. En exteriores hubo cierto relajo por parte de la población, incluso sobre todo la población más joven de Europa, que ya está un poco hastiada de esta coartar la libertad con la mascarilla en la cara. Entonces, claro, hubo cierta relajación. Hay que también considerar que la llegada del invierno, lo hemos visto geográficamente en cada zona, cuando llega el invierno aumentan los casos. Pero hubo países acá en Europa, cuando empezó a desplegarse Omicron, que los pilló un poco mejor que otros con respecto a la vacunación. No ha sido uniforme aquí en Europa cada país en la Unión Europea, más allá de recibir las vacunas, ahí las administra como lo mejor estima y pertinente. Sabemos que aquí en España había una entrega de las vacunas por parte de cada una de las comunidades autónomas, cada una de las regiones. Entonces, eso era un poco complejo entre cada una de las comunidades. Pasa lo mismo también en Europa. Algunos países tenían mejores tasas de vacunación. Yo les decía España. Portugal es un caso bien paradójico porque te une un muy buen porcentaje de vacunación. Estamos hablando sobre el 85, 90% de la población objetiva. Pero el problema es que se están saturando y eso también tiene mucho que ver con lo que dice la OMS. Incluso es muy coincidente con lo que pasa hoy en Chile con el anuncio de esta cuarta dosis. El director general de la Organización Mundial de la Salud está tratando de egoístas a los países que están avanzando una cuarta dosis porque sabemos que a nivel mundial y con las barreras abiertas, por ejemplo, entre Europa y África, es muy fácil que se sigan propagando y sigan encontrando nuevas variantes. O sea, se dirige directamente a lo que está pasando en nuestro país, ya que hoy día el presidente Piñera anunció que a partir del lunes las personas con comorbilidad mayores de 55 años van a empezar a ser vacunados y a partir del 7 de febrero van a recibir esta cuarta dosis entonces los mayores de 55 años.